Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. En este vídeo les mostraré cómo solicitar el padrón de habitantes en el Ayuntamiento de Bilbao de manera fácil y rápida. Si eres nuevo en el canal no olvides suscribirte para más contenido útil como este. Comencemos. Lo primero que debes hacer es abrir tu navegador web y acceder al sitio oficial del Ayuntamiento de Bilbao. Les facilitaré el enlace en la descripción de este vídeo. Una vez en el sitio web busca la sección que contenga información sobre trámites que aparece aquí. Y una vez le hacemos clic nos aparecen unas subcategorías. Aquí vamos a seleccionar la primera, la que dice sede electrónica. Dentro de la selección de trámites y de sede electrónica aparecerán estos trámites destacados. Aquí selecciona la opción donde dice padrón de habitantes. Y ahora haz clic en la opción que dice solicitud de volante de empadronamiento. Y en la siguiente página la opción iniciar trámite. Y serás redirigido a un formulario en línea en el que debes completar todos los campos requeridos con la información solicitada. Como tu nombre completo, dirección actual, número de documento de identidad, número de teléfono y correo electrónico. Y muy importante, y resalto esto, muy importante, estos dos últimos, teléfono y correo electrónico, debes tener acceso a ellos. Ya que el ayuntamiento usará estas dos vías normalmente para mandarte información para que puedas descargar tu volante. Una vez que hayas completado todo el formulario, revisa toda la información para asegurarte de que sea correcta. Y luego haz clic en el botón continuar. Y aquí selecciona el tipo de volante que desee, ya sea individual o familiar. Elige el motivo por el que solicita el volante. Y para finalizar, espere la confirmación del ayuntamiento, que suele tardar unos segundos. Y listo, en unos días el ayuntamiento le enviará un código vía SMS al número que facilitaste en el formulario. Y un correo electrónico en el que aparece un enlace a una página en la que debéis de escribir su número de identificación y el código que recibiste por SMS. Y así se les descarga automáticamente su padrón de habitantes en formato PDF. Ya podría descargarlo o enviarlo a quien se lo haya solicitado o simplemente imprimirlo si lo desea tener en papel. Y ahí lo tienen. Ese es el proceso paso a paso para solicitar el padrón de habitantes en el ayuntamiento de Bilbao. Espero que este vídeo les haya sido útil. Si tienen alguna pregunta, déjenla en los comentarios. No olviden darle al like y compartir este vídeo con aquellos que puedan necesitarlo. Hasta la próxima.